La bancada de Gana Perú descartó que el gobierno haya propiciado la salida de Milagros Leiva de Canal N y América Televisión. En conferencia de prensa mostraron su preocupación por el testimonio de la propia periodista al confirmar que le pagó 30 mil dólares a Martín Belaún del Ocio. Estos hechos son sumamente graves para el país. El vocero nacionalista apuntó hacia la comisión Belaún del Ocio del Congreso. Consideró sospechosa la aparición de los principales testigos de este caso, primero en la comisión y luego en el programa de la periodista. Esta situación nos permite afirmar que habría una confabulación entre la señorita Leiva y la presidenta de la comisión Martín Belaún del Ocio, lo que resta credibilidad a la naturaleza del informe y a sus conclusiones. Emplazaron a la presidenta de la comisión Belaún del Ocio, Marisol Perestillo, a decir si sabía o no del pago de Milagros Leiva a Martín Belaún del Ocio. Exhortamos al Ministerio Público a iniciar las investigaciones pertinentes para que determine la responsabilidad penal de la periodista Milagros Leiva y de todos aquellos que participaron en estos ilícitos. Nosotros lo que pedimos es que se investigue porque habría la comisión de un delito, se habría facilitado que una persona se fugue, que se generaría justamente la obstrucción de la justicia. El trabajo de la comisión Belaún del Ocio culminó el 31 de agosto pasado. Está lavando su apellido.